Bueno, este temita lo escribimos recién para Mango Sabuel Porque tanto te quiero y empiezo a extrañar Tus besos, tus abrazos, tus caricias Todo extraño de ti Tu voz llamada mía Y no quiere imaginarme Que estás en razón de otro Pues si me roban tus besos, mi amor Yo me vuelvo loco Y no quiero imaginarme Que estás en razón de otro Pues si me roban tus besos, mi amor Yo me vuelvo loco Un feat de Antonio Rivas con Mambo Sauer Para que lo escuchen Para todos los chicos del FATE No quiero imaginarme Que estás en razón de tu amor No quiero imaginarme Que estás en razón de tu amor No quiero imaginarme Que estás en razón de tu amor No quiero imaginarme Que estás en razón de tu amor No quiero imaginarme Que estás en razón de tu amor No quiero imaginarme Que estás en razón de tu amor No quiero imaginarme Que estás en razón de tu amor No quiero imaginarme Que estás en razón de tu amor No quiero imaginarme Que estás en razón de tu amor No quiero imaginarme que estás en razón de tu amor No quiero imaginarme que estás en razón de tu amor No quiero imaginarme que estás en razón de tu amor No quiero imaginarme que estás en razón de tu amor No quiero imaginarme que estás en razón de tu amor No quiero imaginarme que estás en razón de tu amor No quiero imaginarme que estás en razón de tu amor